hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo estoy mostrando algunas piezas que hemos conseguido ahí en el internet conseguimos este scooter que la neta se me hizo muy chido también nos trajimos un supra con el sticker del factory seals un samac y nos trajimos el gacer de la primera edición que es hasta el final amigos disfruten del vídeo pónganme ahí cuál fue su favorito también trajimos tres ferraris sueltos y pónganme los comentarios cuál les gustó más comenzamos y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Thank you!